saludos pues otro día de un unboxing y vamos a ver qué tenemos aquí hoy nos voy a compensar con mis remosa cara no va a ser necesario y vamos a ver que tenemos aquí dentro de acuerdo pues señoras señores con todos ustedes el real me 6 y aquí ya nos vienen algunas características y es que tenemos un una pantalla ips de 6,5 pulgadas resolución full hd plus a 90 hercios de refresco tiene carga de 30 vatios y una batería de 4.300 miliamperios viene con el helio g90t de mediatek y viene con una cuádruple cámara de 64 megapíxeles que luego comentaremos más tenemos el color comet blue y este modelo es el de 4 y 64 gigas muy bien vamos a abrir la caja y vamos a ver con qué nos encontramos hey welcome to the real me family vamos a ver que tenemos aquí aquí tenemos el terminal pero vamos a ver primero esto y nos encontramos con manuales guía rápida y nos encontramos aquí pues una funda vamos a apartar esto para que se vea bien mejor el enfoque veo que tiene bastante rebaba por aquí aquí tenemos esta parte y ahora luego lo probaremos en el terminal aquí tenemos el móvil que ahora veremos y tenemos y tenemos este gran cargador muy bonito el color este que han puesto aquí el cargador de 30 vatios y aquí tenemos un cable que es tipo usb tipo c como no podía ser de otro modo aquí vemos que tiene nfc esta sería la zona que está ubicado el nfc y tendremos la posibilidad de tener dos nano sims y una micro sd vamos a abrirlo de acuerdo viene adentro una bolsita muy bien y veo que tiene preaplicado lo que es una lámina aquí tenemos pues esta laminita que vamos a quitar y aquí tenemos lo que es la cámara de 64 megapíxeles tenemos el flash tenemos otra cámara de 8 megapíxeles para lo que es el gran angular una de 2 megapíxeles para lo que es el efecto profundidad y otra de 2 megapíxeles para hacer fotos macro la cámara delantera es de 16 megapíxeles y está fabricada por samsung y vamos a encenderlo a ver qué tal tenemos el botón de encendido aquí estoy viendo que también es un sensor de huellas como estoy viendo en otros terminales vamos a ver que aquí tenemos los botones de volumen una posición un poco extraña veremos qué tal están para poner aquí las tarjetas aquí arriba pues veo que no tenemos nada tenemos en la conexión usb tipo c la toma para auriculares el chat de 3 y medio y lo que me parece ser que será el altavoz de acuerdo pues vamos a encenderlo me imagino que esto será el botón de encendido muy bien aquí estoy viendo que este borde hace como un pequeño difuminado algo que no es demasiado importante pero que sí que existe al igual que parece que también lo haga un poquitín en lo que es la zona de la cámara aquí vemos que tenemos la cámara en una posición que me parece bastante buena y por lo demás pues vamos a ir viendo qué más nos ofrece podemos conectar redes a 5 gigahercios lo cual nos posibilitará utilizar lo que son puertos que estén menos saturados bueno pues mientras se configura pues vemos que esto parece que es una superficie que diría yo que es de plástico y como puedes ver pues las manchas enseguida se pegan habrá que ponerle lo que es la funda a ver qué tal ahora lo tendremos a ver muy bien pues mientras se termina de configurar todo esto voy a continuar poniendo la funda a ver y hace aquí un poco de rebaba una rebaba que no es demasiado exagerada vemos que aquí cubre bien lo que son los botones deja un buen hueco para poner poder utilizar el sensor aquí pone la marca real me y veo que lo que son las cámaras quedan más o menos protegidas por esta pequeña rebaba cosa que no está mal muy bien vemos que tenemos reconocimiento facial vamos a configurarlo a ver qué tal también nos da la posibilidad de registrar la huella dactilar cosa puede ser también en dos pasos pulsamos y luego pues se debería registrar una segunda huella pero utilizando esta posición el en el dedo para que así nos lo detecte mejor vamos a seguir dándole así le damos a continuar y hasta que nos la detecte perfectamente y ya estaría listo de acuerdo y aquí nos dice que tenemos ya realme y ui configurado y vamos a ver qué más tiene este teléfono de acuerdo pues nada más encender el teléfono vemos que tenemos aquí ya algunas aplicaciones preinstaladas algo que no me gusta mucho pero que me imagino que se podrán desinstalar y tenemos aquí pues aplicaciones de google y las herramientas se nota muchísimo los 90 y los 90 hercios la verdad que da gusto es el primero que que prueba con este tipo de tecnología y se nota mucho la fluidez ya nada más utilizarlo algo que me gusta es que tenemos un modo oscuro para así poder ver los colores más contrastados e evitar que gaste tanto la batería muy bien pues como vemos aquí tenemos un realme 6 con la versión de interfaz de usuario la versión 1 y llevamos android 10 tenemos un procesador de 8 núcleos 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento del que nos quedan libres 52 nada más en ponerlo en marcha y ya me ha saltado una actualización de mejora de la cámara muy bien y mejora de la estabilidad de acuerdo bueno pues ya os iré comentando a lo largo de estos días no olvidéis que en el apartado de comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y lo responderé en un próximo vídeo también tenés un enlace amazon por si lo quieres comprar de acuerdo pues te agradeceré que me des un me gusta cuando te suscribas al canal activa la campanita y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un favor de acuerdo un saludo